Hay penal para Cerrito, se está acomodando Sergio Rochet que tiene algo, no sé si son los campeones que se está acomodando o tienen un golpe, ahí van a conversar, no sé qué es lo que está reclamando Alessandro. Ha molestado a Andrés Alessandro, Nacho, nacional número 10 por protestar. Bien, correcto. Hay penal para Cerrito que va a tomar el número 11, Maximiliano Silvera está agazapado, Sergio Rochet va a ir el capitán de Cerrito, Cerrito puede comenzar a ganar el partido aquí en Incharrúa. Penal bien cobrado por el árbitro, en realidad por la asistencia de la tecnología, esta vez Arco quedaría a la tribuna Escarones tomando como referencia el Gran Parque Central, la Colombia, si nos ubicamos en el estadio Centenario. Estamos en Incharrúa, está agazapado, Sergio Rochet puede comenzar a ganar Cerrito jugando de local, va a rematar el capitán y centro delantero que tiene, buen centro delantero que tiene Cerrito, como lo es Maximiliano Silvera, está agazapado, Rochet que es atajador de penales. Veremos qué pasa, va a rematar el número 11, va a llegar el penal del jugador de Cerrito, de Silvera, Cerrito por comenzar a ganar en 12 minutos y medio de partido en el estadio. Echarrúa busca abrir la cuenta, el equipo auriverde vendrá, Silvera llega, Silvera, tiró, gol, gol de Cerrito. Maximiliano Silvera, muy bien ejecutado el penal, nada que hacer, quedó, lo dejó agachado. A Sergio Rochet, el número 11, abre la cuenta, Cerrito de penal, Maximiliano Silvera, el número 11, el capitán, Cerrito gana, Cerrito 1, Nacional 0, 12 minutos del primer tiempo. ¡Fútbol Centenario! No fue una ejecución muy fuerte del centro delantero de Cerrito, pero muy bien tirado, sobre el palo izquierdo de Rochet que quedó hincado y volcado hacia su derecha, nada que hacer para el portero tricolor. Cerrito gana Cerrito 1 a 0 aquí en el Echarrúa. Empataron Liverpool y Villa Española, 2 a 2, mañana juega Plaza, a las 3 de la tarde frente a Boston River, Plaza suma 29 con este resultado, Nacional queda con 26, se le va el equipo de Colonia, si es que consigue el triunfo en la jornada de mañana, favorito por supuesto para ganarle, pero cala a Boston River, acá venía para Neves, también era favorito nacional para ganarle Cerrito, y está perdiendo y por ahora pierde bien en el estadio Echarrúa, va a sacar la pelota en el fondo, el equipo de Cerrito por intermedio del futbolista que va trepando a Villoldo, Villoldo entrega la pelota al medio, ya recupera Camilo Candido, pero presiona Escarone, va marcando, gana Flavio Escarone, Escarone con Perea, Perea para Jonathan Rodríguez y este va a cambiar para Julián Perujo, domina con pie derecho, la tiene Julián Perujo, Julián Perujo, avanza en campo, Toca Perujo, Perujo, juega para Ortiz, Ortiz que va, Ortiz que va, pisa al área, Ortiz, Ortiz al medio, la dejaron corta, tiene el segundo Cerrito, está, lo tiene, está, lo tiene, tiró gol, Gol, Silbera, gol, de Cerrito, Maximiliano, Silbera, un horror, de la defensa de Nacional, primero Ortiz se metió en el área, tocó la pelota al medio, y un zaguero la dejó corta, para que el otro futbolista que se metía de Cerrito le dijera, Tomás, hacelo vos, Anaxi Biliano, Silbera, y el goleador frío como un revólver, define y manda la pelota al fondo de la red, para notar el segundo, para sorprender a Nacional, en el Charrúa, porque Nacional lo subestimó, porque se hizo sacar la amarilla Corruzco y también Vergesio, por orden de Alejandro Capucho, y Cerrito le dijo, Tomás, acá estamos, no subestimaste, pone el segundo, Cerrito gana, Cerrito le gana a Nacional, 2 a 0, con dos goles, de Maximiliano, Silbera, el goleador, un horror, de la borda, gana Cerrito, 2 a 0, en el Charrúa. Fútbol Centenario. Un horror de la defensa de Nacional, prácticamente Neves, que entró en el segundo tiempo para cambiar algo, no pudo hacer nada, todo nace en una pelota perdida por él en la mitad de la cancha, gran jugada de Pelé Ortiz, justo decirlo, por el sector derecho, toca al medio, en la resta muy par la borda, le queda prácticamente con el arco desguarnecido a uno de los delanteros, los delanteros que toca para Maxi Silveira, y con el segundo merecido aquí en el desayuno de Charrúa.